¡Suscríbete al canal! 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 Pero se vuelve más espeluznante con mi experiencia jugando Deben de saber que cuando uno... 3, 2, 1, matar. ¡Matar! ¡Ah! Lo maté, amigos. Lo maté. Report. ¿Ya soy aquí? Yo, yo, yo. 12, 12. ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? ¿Qué le ha? ¡Suscríbete al canal! Like and subscribe button without any further ado. ¡Let's go! Bro, esto… O sea, el Among Us se ha dicho, ya que juega Neymar, que no se vaya nunca de este juego. Toma cuatro impostores… … … Tú, eh. ¿Qué persona hay en tres? ¿Para mí qué persona hay en tres? En la beta, en la beta. Sí, pero no. ¡Ibai! ¡Ay, qué me estoy lleno! ¡Qué porfazo! Neymar y Reven son buenos, ¿no? Entonces… 100 %. ¡Vale, pues soy bueno, flaco, sáquete! ... encontrado a cualquier hora del día. También en todas las partidas que he jugado con él. Sí, hemos votado todos. ¡A tu casa, Sergio! Nah, era él. Tómatela. Or cap some. Cap some. Maybe a little wiggle the wire. Acusé. Jekyll y Tayta acusé al que estés en dehors de la sala. ¡Se me ha fumé! ¡Mais oui! Felicidades por los casi 200K espectadores. ... que mataron a uno solo. No, vamos a esquipear 100 %. Han matado a dos, por cierto. ¡Es que no lo entiendo! No, no lo puede. He pops out and stabs me. Fui yo, Sid, perdón. Pura ciencia, pura ciencia. ¿Quién era el otro impostor? No, y se fue… No, 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 escúchame una cosa. Porque Neymar Kun y yo estamos… ... distintos caminos que pueden seguir según les convenga. Podrán asesinar, sabotear o manipular la conveni… Bueno, a ver, dentro de la identidad había Athénix y Rius. Sí. Claro. Y yo llegaba… Sí, sí… ¡Oh, what the frick! 7 años llevo con su marido. Sí, qué harta estoy. Es 17 años. Dios mío. ¡Ah, si me volviéramos! Quién te sé, Tim. ¿Estamos bailando el vals o qué onda? ¡Oh! ¡Oh, por qué chavito! ¡Ándale! ¿Quién es el negro? Porque Condor dice que… Condor, estás muy calladita, ¿eh? Dudo de voz. ... de más de 10 horas seguidas y con una niña muy inocente en Among Us. Dicho esto… ... que para ganar tienen que o descubrir los impostores o realizar un número determinado de misiones. Que estas personas tienen otra cosa en común, que todos tenían marcas X, y empezamos, pues, una partida nueva. Así que, pues, eso fue realmente… A concluir esta parte hay algo totalmente metafórico. El Amon resume muy bien esta época lo… Donde este supuesto jugador les dice su nombre real cuando ustedes saben que… Ok, Jolin. ... de más de 10 horas seguidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Nuestra protagonista Abril se retiró de la llamada por las cosas! Bob, where was Bob? I saw Bob with.. ...Y saw Bob earlier. Yeah, down below he was on.